Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Alberto Morcu, domingo 3 de junio, las 7 y 5 de la mañana. Ya estábamos aquí mi compañero José y yo liados, preparándonos para pisotear estos Pirineos Toledanos que hoy se presenta un día con un terreno muy, muy blandito, que llevamos toda la semana, llevan toda España toda la semana lloviendo a saco. Y bueno, por delante unos veintimuchos y milimuchos. Vamos a ir un poco a ojo, no hay nada estipulado, va a ser lo que nos apetezca. Vamos a hacer un recorrido que es un poco como recorrer la valla de toda esta zona de la comarca de Madrid-Dejos, todo lo que pertenece a Madrid-Dejos, llenaremos agua en la fuente y ahí ya decidimos si meter más kilómetros y menos kilómetros. Semana 9 de 24 que vamos a terminar para esta preparación de la Madrid-Segovia, ese es el objetivo principal, pero como sabéis, y por aquí tenéis vídeo, enfocados ahora mismo apenas para 15 días, la Riaño Trail Run, carrera por etapas. Y para ello, que no eran zapatillas que hemos pensado para esa carrera, hoy estrenamos las Adidas Supernova Trail. Aquí os las enseño. Estas salidas que vais a ver un vídeo, ya no sé si vais a ver el vídeo, este vídeo lo voy a subir antes o después del vídeo de las zapatillas, y bueno, por si acaso, si lo he subido antes el vídeo de las zapatillas, lo tenéis por aquí, y si no, al día siguiente, a los dos días, vais a tener el vídeo un poco como os enseño las zapatillas, vamos. Es una zapatilla pistera, zapatillas para meterle muchos kilómetros, pero que quizás sean las que vayan a Riaño Trail, porque por opciones, creo que va a ser la más acertada, de todas formas, haremos vídeo especial, ¿no?, comentando qué zapatillas tengo, y así me podéis dar algún consejo. 7 y 5, 7 y casi 10 de la mañana, vamos a disfrutar por los Pirineos Toledanos, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hola señores! nuestros sitios guapos, guapos, para disfrutar, eh, pues nada, cuando queráis, ya sabéis, un toquecillo, y nos subimos por aquí por los pedruscos estos. A ver si se anima la gente a ver aquí. 12 de octubre, carrera de este señor, gigante Strayl, eh, no la perdáis. Ya están abiertas las inscripciones en cronomancha.com Eso es, enlace, en la descripción del vídeo os dejo el enlace para que os inscribáis. Ok, ahí estaremos grabando, disfrutando de esa carrera, de ese atardecer, molinos de Campo Cristana, eh, y muy pronto iremos a grabarla para que os hagáis un poquito una idea de cómo va a ser dicha carrera, ok, ¡os vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Compañeros, compañeras, entrenamiento terminado, vamos a poner el cacharro esta vez, es un entrenamiento bueno, bonito y costoso. Zapatillas, las salidas Supernova Trail, las hemos metido en subidas por portafuegos, bueno, tampoco puedes sacar muchas conclusiones, nada, zapatilla normal subiendo. Ahora mismo hoy el terreno estaba húmedo, estaba blandito, podía subir bien, bajadas, hemos hecho alguna bajada fuerte, una cortafuegos y un sendero rápido, a probar también, a ver qué tal, sobre todo estabilidad, ¿no? En tobillos y tal, y bueno, ningún susto, bien, todo bien, sujección bien, y ahora que venimos dándole así un par de kilómetros, bueno, más, quizás 4 kilómetros en bajada, zumbándole a un ritmo de 4-10, 4-20 por ahí, a ratos a 4 pelados, y después de, hay que mirar los kilómetros. Más o menos llevaríamos 22, 23 cuando hemos empezado a darle zapatillas, que en teoría vas cansado ya muscularmente, y hemos mantenido ese ritmo de 4-10, 4-20 por ahí, 4-30 también, alguna vez, pero bueno, muy rápido, pues a la sensación de las zapatillas que vienen respondiendo, reaccionando, sin sensación de ser tan pesadas, ¿no? Si es verdad que se nota, al final, son 100 gramos más que cualquier otra zapatilla de las que tengo de asfalto, y quieras o no, a la hora de rodar, tanto por pista, incluso luego cuando rodemos por los caminos de allí de consola, pues se van a notar que son más pesadas, pero bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? Igual que te sacas conclusiones con otras zapatillas después de tanto tiempo. Entonces, vamos a ver, distancia 27 kilómetros, 3 horas 12, ritmo de 6,58, por debajo de 7 está muy bien, ¿eh? Es la media, con las paraditas estas estratégicas que solemos hacer, y una frecuencia media de 146 pulsaciones, fantástico también, y ascenso 1.309 positivos, 1.290 negativos. Y ya está, vídeo rápido, semana 9 de 24 que hemos terminado, poco más que añadir en el vídeo de hoy, ser fuertes compañeros, nos vemos en próximos vídeos hasta la riaño ya, ¿eh? Un saludo, chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!